¿Qué tal? Muy buenas. Soy Ñego Redondo, autor de Todo esto existe. Es difícil hablar de una novela sin hacer spoiler. Así que solo diré que está ambientada en los años 80, en ese momento perestroico de caída del comunismo, con el saldo humano que le pasa a varias generaciones de camaradas comprometidos con el régimen. Y en esta situación tenemos a Alexei, un director de instituto, en caída libre por su circunstancia personal, dedicado a beber hasta perder el sentido una noche detrás de otra, que se cruza con Irina, una alumna que está siendo víctima de alguna suerte de maltrato o abuso en el seno familiar y a la que ofrece su ayuda. Y cuando la situación sea verdaderamente límite, pues ella aceptará esa oferta, le pedirá ayuda, pero claro, esa ayuda consiste en alojarla en su casa hasta que cumpla 18 años y como mayor de edad puede emanciparse. En realidad, de lo que va la novela es de cómo estos dos personajes tan heridos buscan, encuentran las claves de esa relación tan anómala para la que no tienen un libro de instrucciones ni ningún precedente. Pero bueno, en realidad de lo que la novela va es de la intimidad, de lo que ocurre detrás de cada ventana, en esas fachadas de los bloques interminables de Kiev, de lo que ocurre detrás de cada puerta, de cada descansillo y de que visto desde cerca, visto íntimamente, pues nadie es normal. Espero que lo leáis, espero que os guste y que lo disfrutéis y abrazos para todos de antemano.